Ante la información aparecida sobre la erradicación de la ponencia en mi proceso, la cual tiene reserva legal, manifiesto a la opinión pública lo siguiente. Primero, soy inocente. Segundo, la Procuraduría General de la Nación solicitó mi absolución desde marzo de 2017 por no existir prueba alguna en mi contra. Tercero, existe un condenado y dos imputados por falso testimonio en mi contra. Cuarto, espero que la justicia actúe en derecho después de 39 meses que fui privado de mi libertad. Agradezco a todos los colombianos la solidaridad que he recibido durante todos estos años de mi proceso.